Atentamente Charitín Esclava todo el desconcierto Para abrir rompecabezas Y en el baño quedó Tu prenda pendida La que llevabas por esta Ayer cuando te hice el amor Justo después que derrochamos Todo el sexo que tuvimos Y contábamos de entregar En mi cuerpo Sobre tu rubio Porque tengo tu prenda pendida En mi cuerpo De tristeza Porque tengo tu prenda pendida Sobre mi almohada Mi poder Recordar el dolor de tu cuerpo De mi vida se amortabas Y yo nada más Andoría de pensar Tienes más de tu voz Que tengo tu prenda pendida Ahora en cuanto más de tristeza La que llevabas pues ayer cuando te hice el amor Justo después que derrochamos Todo el sexo que pudimos Todo el sexo que pudimos Y cuando hablamos de entregar Y entregaré mi cuerpo Soledurio Hoy ya tengo tu prenda pendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo tu prenda pendida Sobre mi almohada Mi poder Recordar el dolor de tu cuerpo Revivir ese amor Que me dabas Y yo nada más La droga es pensar que estás dentro. Hoy tengo tu fuerza sentida, no sé cuánto me ríes. Y con él es que se con las lágrimas que derramo por tu ausencia. Y me voy a entenderse o por tenero. De tocarlo me siento bravero. Cuando no me entupé tu hora, solo hasta que vuelva. La droga es pensar que estás dentro. Y con él es que se con las lágrimas que estás dentro. De acuerdo de la noche que ya he tenido tu fuerza perdida. De recuerdo de princesa. Derrachamos con tu exceso en la unión de nuestros perros. Ahora sí, Mayagüe, con ustedes. ¡Repulja!